Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Feliz día de la Madre Mercedes. Les transmite Rubén Sedeño desde CDMX de los Estados Unidos Mexicanos. Desde los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, por supuesto, como hoy es el día de la Madre Mercedes, para trabajar un poco sobre ella, a ver hasta dónde podemos llegar. Fíjense qué es lo que pasa. Esto no es información. A mí no me interesa estarlos informando a ustedes de la Madre Mercedes. ¿Para qué? Para que entonces, cuando termine, dices, bueno, vamos a ver la información que viene. Y así ustedes se convierten en acumuladores de informaciones. Díganme algo. No, no quiero acumuladores de informaciones. Eso no sirve para nada. Y tampoco estarles repitiendo lo que otro dijo sobre la Madre Mercedes. De hecho, casi nadie habla de la Madre Mercedes. Porque la Madre Mercedes es la que mete el dedo en la llaga. Y hoy se los voy a meter a ustedes. El dedo en la llaga. Pero no se rían tanto porque no es bonito. Muy bien. Esto, lo que les voy a conversar, está en el libro Madre Mercedes. Pero quiero decirles algo. Yo no les voy a repetir lo que dice el libro. Vamos a tratar de ver si podemos ahondar un poquito más dentro de nosotros mismos en cuanto a la Madre Mercedes. Le pongo esta foto aquí, de esta cantidad de gente, porque toda esta gente sufre. Esta gente está atada. Ustedes los ven allí muy sonreídos, muy simpáticos. Pero esa gente sufre por una cosa o por la otra, o por alguna enfermedad, o por algún desamor, por alguna desilusión, alguna traición. Y tienen a veces su pasado sucio. ¿Qué es un pasado sucio? Señores, al pasado no se le puede dar la espalda. Porque cuando tú le das la espalda al pasado, lo que quieres es dejar allí arrinconado, sin limpiar, sin sanear asuntos. Y cuando una persona hace algo que es lo más terrible que se puede hacer psicológicamente. No le hables de eso a fulano, o no me hables de eso a mí, porque eso es del pasado. Si hay que poner un alto a hablar del pasado, es que ese pasado no está saneado. Porque cuando el pasado está saneado, usted puede hablar de él y no pasa nada. Les voy a dar la prueba. Una gran amistad que tú tengas. Dime si tú rechazas hablar de los chistes, de las vivencias que tuviste con esa amistad, o que tienes con esa amistad. No. ¿Ah? No. Jamás. Porque es agradable, ¿verdad? Incluso después de desencarnado, a mí me pasa con cantidad de amistades. Por ejemplo, con Bachman, que era tan gracioso y tan original. Mil veces puedo hablar de él. Puedo hablar mil veces de Connie Méndez. Puedo hablar mil veces de Catiusca, porque son pasados saneados. O mejor dicho, ni siquiera yo creo que saneados. Limpios. No fueron saneados porque nunca pasó nada malo y no tuvimos que barrer ni limpiar nada. Cuando tú no quieres hablar de algo del pasado, es porque eso no está limpio. ¿Y qué necesitas limpiarlo? Porque si no lo limpias y si no lo saneas, eso está allí, en el inconsciente, acumulando palos y escombro. ¿Y tú sabes lo que es peor? Ataduras. Por eso les dije que hablar de la madre Mercedes es meter el dedo en la llaga. Ese pasado o ese presente lleno de asuntos que no queremos pensar. Es que les puedo hablar de asuntos que no quieres pensar. Un mal divorcio o una mala separación. ¿Por qué tienes que tener un mal divorcio o una mala separación? Si no te estás llevando ya bien como pareja con una persona, conversen, hablen y lleguen a acuerdos porque esa persona tú la amaste. Porque si no, nunca hubiera sido su pareja. Y entonces si la amaste, ¿cómo vas a pasar del amor al odio? Como esas mujeres y hombres también que dicen, ¡Ay, hoy viene el papá de mi hijo! ¿Por qué lo discriminas y lo pegas contra la pared en frente del padre de mi hijo? Perdóname, pues no dices tú el hombre con el cual tuve un hijo. O la mujer con la cual tuve un hijo. ¿Por qué? Porque en el momento, a menos que haya sido una violación, y no voy a tratar ese tema ahora, pero si esa persona te acostaste con esa persona y hubo amor, tú no tienes por qué pasar a la otra franja del desamor para dejar después un pasado oscuro, sucio, traumático. Esos pasados traumáticos o presentes traumáticos, donde tienes que hablar de las demás personas rechazándolas, están regidas por llama, al cual se le llama el dios de la muerte, de la materia, el engaño, la seducción, la ilusión o maya, produce los sufrimientos, conduce a la muerte psicológica del cuerpo y del alma y rige la rueda de la vida. Es un monstruo con unos colmillos y unas garras y unas calaveras. Señores, esto está en la rueda de la vida y tenemos que tener una rueda de la vida en la casa para recordarnos siempre de qué lado estamos, de llama o de qué. Espérate, porque van a recibir grandes sorpresas en lo que vamos a trabajar sobre la madre Mercedes. Aquí está la rueda de la vida. Toda esa cantidad de gente que les mostré en la foto inicial, están todas presas en uno de los seis mundos de la rueda de la vida sufriendo. Y el asunto es que tú no viniste a sufrir. ¿Por qué sufres? Porque no manejas el perdón. No manejas el rayo violeta y tienes que manejarlo. Tienes que disolver cada día lo que pasa negativo. Hacemos chistes porque lo que voy a contar ahora no tiene nada de malo. Es común. Yo pasé toda mi vida desde que nací hasta que mi madre desencarnó viendo una relación de pareja de padre-madre peleando todo el día. Mi padre y mi madre no había minuto del día en que no pelearan. Bueno, digo pelea no a los golpes. Discutir, pues. Nunca estaban de acuerdo con nada. Y un día descubrí que esa era la manera de amarse. No, no se rían. Pero si a ustedes les pasa lo mismo. Pero no se dan cuenta. Por eso nos reímos. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Mi gran sorpresa, yo creo que el día que desencarnó mi madre, mi padre se iba a sentir liberado. No, mi padre necesita los retos de mi madre y vive triste y vive llorando todos los días porque ellos descubrieron una forma de relacionarse a través del conflicto. Pero ¿a dónde quiero ir? No a quedarme allí. Sigo que esos conflictos diarios hay que transmutarlos, disolverlos con la llama violeta. Y miren que a veces cuando nos reunimos, los hermanos, nosotros, mis hermanos de sangre, y hablamos de algunas cosas negativas de mi madre, mi papá no las habla. Porque para él nunca fueron negativas. Y cuando tengo que decir, no papá, pero es que mi mamá tenía muy mal carácter, me dice, no. Él vivía en una constante transmutación diaria de todos esos líos que para ellos no eran. Mira, había una cosa interesante. Cada vez que se montaban en el auto, mi madre también manejaba. Y ya les he contado que como la familia cedeño eran estadounidenses, llegó un momento donde mi padre y mi madre también se hicieron estadounidenses. Y mi madre tan pronto llegó a los Estados Unidos, se estudió todas las reglas del manejo y de la conducción en Estados Unidos. Tanto como se lo sabían en Venezuela donde vivía. Y cuando vivían en Venezuela era todo el tiempo. Te comiste esa flecha, te comiste esa raya. Eso no es así. Es a la derecha, cruza, esta calle no sé cuánto. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando llego a Estados Unidos y se sentaban los dos, hasta el último día se sentaron los dos adelante. Era mi madre regañando a mi padre. Esa no es la calle. Comiste la flecha. Va a venir la policía. Te van a llevar preso. Mi padre, cuando me monté en su auto el día que desencarnó mi madre y ya mi madre no estaba, mi padre decía, ¿por dónde cruzo? ¿Qué hago? No sabía manejar. ¿Qué les quiero explicar? Hay relaciones conflictivas. Pero esas relaciones conflictivas no son sanas. Pero bueno, eso existe y no lo voy a negar porque ya les dije que vengo de un hogar de padre y madre en estas condiciones psicológicas. Pero que en el fondo no eran negativas en extremo. Porque nunca hablaron de divorcio. Jamás. Y nunca se separaron. Yo nunca vi un portazo de mi padre yéndose por una discusión con mi madre. Ellos eran... Esa era la vida. Ahí estaban. Bien, dime. En el caso de ellos, tú nos explicas que no había un dolo, por decirlo de algún modo. No, no había dolo. Ajá. Y cuando eso pasa a las generaciones que le siguen, o los hijos que de pronto vemos a los padres discutir, ¿eso marca algo en los hijos? ¿Ahí sí puede haber un error de visión? O como ellos no lo vivieron, no se transmite. Yo no lo sé. Yo no lo tengo. Trato de no tenerlo. ¿Me entiendes? De estar haciendo problemas cuando no los hay. Trato. Porque a veces que uno no se da cuenta de los defectos que uno mismo tiene. A donde quiero ir no es al hecho. Lo que quiero ir es al recuerdo. Al trasfondo. Que eso tiene que ser transmutado. Para que no haya un pasado de sombras, oscuro. Yo puedo ir a todas las etapas de mi niñez y yo no tengo problemas. O sea, no hay nada que yo no quiera hablar de eso. Todas son satisfactorias o las he pasado por el proceso de la comprensión. No quiero hablar de mí ni centrar la conversación en mí. Lo que me interesa es que ustedes lo vean en ustedes, de que no haya nada doloso. Nada de lo cual arrepentirse y nada que tengan que decir de eso no hablo porque es muy doloroso. Es más, yo puedo hablar hasta de la muerte, de la desencarnación de una Connie Méndez, de una Catiusca, de mi hermano, de mi madre. Porque fue sin un pasado conflictivo. A eso es donde quiero llegar. Eso es lo que se puede llamar una vida cristalina. Entonces, los divorcios y separaciones. Yo tengo el caso, no he tenido pareja para convivir maritalmente, pero he tenido algo casi parecido, que son relaciones con estudiantes de toda una vida junto a ellos. Y de repente aparece una pareja dentro de ese estudiante que los separa de la metafísica y los saca. Y eso produce dolor. Pero si uno no ha hecho nada doloso, uno no ha hecho nada dañino, uno después, en el futuro, puede acordarse de ese estudiante sin problemas. Me reviso siempre si puedo hablar de todos los estudiantes que he tenido y puedo hablar. Y nadie me puede decir, no hables de eso, porque es el pasado y está transmutado. ¡Mentira! Cuando tú dices del pasado y está transmutado, y lo tienes que decir es porque no está transmutado. Porque cuando algo está transmutado, no hay que decir, no hables de eso porque está transmutado. Pero hay algo que pasa a veces, que uno tiene una relación con una persona, viene una separación, y después al tiempo uno comienza a reírse de cosas que pasaron con esa persona, hayan sido parejas, amigos o lo que sea. Cuando ya transformas en risa, todo lo sucedido con aquella persona, no voy a decir qué malo, sino lo que haya sido, eso está transmutado. No sé si estoy llegando al punto álgido del asunto. Y si esto les puede convenir saberlo para que saneen su pasado. Porque el pasado es una cadena. Esa cadena que vieron allí en la portada del libro de la Madre Mercedes, esta cadena rota, se está refiriendo a eso. A Dalia, que es la persona que me hace las portadas, le pedí que me pusiera eso. Porque eso es como el leitmotiv de la Madre Mercedes. Bien. Entonces la gente vive en seis, no vive en seis mundos, perdón. Puede vivir en seis mundos y cuando se está transparentado, miren esa imagen que puse allí. Es un ser humano transparente y solamente se le ve el Cristo. Cuando se vive transparentado, uno se empieza a liberar de la rueda de la vida. La rueda de la vida te la mueven tres oposiciones a la llama triple. La llama triple es el rayo azul de la buena voluntad, el rayo dorado de la sabiduría y el rayo rosa del amor. La rueda de la vida la mueven el no rayo azul, que es la mala voluntad, el no rayo dorado, que es la ignorancia, sobre todo la ignorancia, y el odio. Pero cuando uno le dice a las personas que odian, me acuerdo, estaba en una conferencia cuando les dije a todos, todos ustedes odian. Me dijeron, no lo acepto. Le dije, aquí hay un grave problema. Porque tienes que aceptar primero el rechazo. Es como que yo les dijera a ustedes, todos ustedes han tenido o tienen muelas cariadas. Y ustedes me digan, no lo acepto. Sigue diciendo, no lo acepto. Y esa muela cariada te va a comer toda la mandíbula. Vas a perder la mandíbula porque nunca aceptaste que tenías una muela cariada. Me van comprendiendo un poco, sí. Es fuerte, pero esto hay que asumirlo, señores. Dime. Marta Tallarita pregunta, ¿Entonces el perdón y la transmutación tiene que ver con la sanación emocional y no tanto con el olvido? Cuando hay recuerdos... Espérate, espérate, ya va, Marta Tallarita, Marta Tallarita. Tengo que ir poco a poco porque tu pregunta es buena y profunda. Vemela diciendo por fragmentos y la voy a ir contestando por fragmentos porque me hace una buena pregunta. Dime. ¿Entonces el perdón y la transmutación tiene que ver con la sanación emocional? Sí. Has dado en el clavo. La llama violeta, la transmutación, va con la sanación emocional. Es que casi se me aguan los ojos de la emoción porque esto uno lo tiene que vivir porque ninguno de ustedes ha pasado por la vida como Heidi, señores. Ustedes han tenido sufrimientos. Ustedes han tenido traiciones. Ustedes han tenido reveses. Y es necesario sanarlo. Y ahí es donde vamos con la llama violeta. Hay que sanar eso. Lo que pasa es que usan la llama violeta verbalmente y no a nivel emocional disolviendo realmente eso que traumatiza. Sigue lo de Marta Talarita. ¿Entonces el perdón y la transmutación tiene que ver con la sanación emocional y no tanto con el olvido? Bien. Tratar el olvido es todo un tema. Vamos a tratar de profundizar en el olvido. Si pasas por una calle y sale un loco que el loco siempre está en esa calle dándole un palazo por la cabeza a las personas tú no puedes hacer la llama violeta del olvido en cuanto a eso pues tú te tienes que acordar que pasar por esa calle va a salir ese loco y te va a dar un palazo por la cabeza. Entonces ahí el olvido no puede funcionar. No es ese olvido al cual por lo menos mi persona se refiere cuando hablo de la llama violeta. Es el olvido del daño psicológico pero no el olvido del hecho. Si una persona es ladrona cuídate de que no te robe pero no hacer el olvido perdón pero hacer el olvido para olvidarse de que esa persona es ladrona es un daño terrible. No estamos hablando de eso y no es lógico. Eso no está bien. ¿Cuántos facilitadores de metafísica? Porque los hay. Han hecho daño, han robado, han estafado han engañado bárbaramente. Tú no puedes olvidarte que ese ser hace esas cosas. Ahora tú tienes que hacer el perdón. ¿A dónde va el perdón? A que tú no te sientas ofendida u ofendido por eso que te hicieron. Ahí sí tiene que funcionar el perdón. No, pero no olvidarte que ese es un desgraciado. Como dice Laura en América ¡Que pase el desgraciado! Señores, saber que alguien es ladrón, estafador, mentiroso, un seductor tipo Don Giovanni que engaña a la gente ¿verdad? No es calificación porque entonces ¿a dónde dejamos el rayo de la verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Por eso a veces mi persona se toma tiempo cuando hay un facilitador a nivel público importante que está robando estafando me tomo mucho tiempo en ver si en realidad roba de ver si en realidad engaña de ver si en realidad es bilateral o tiene doble personalidad y me tarda a veces meses porque cuando nosotros no votamos a nadie pero el hecho de que no votemos a nadie no quiere decir que no denunciemos un daño cuando eso sea firme no va a ser una calificación una realidad a nivel de su personalidad y aunque su Cristo sea perfecto pero como él no está en contacto con su Cristo y no lo está manifestando tengo que decir es un ladrón o es un mentiroso o es un tirano porque otros que no roban que son sumamente honrados pero son unos tiranos tiranizan a los estudiantes ¿dónde viene entonces a trabajar la llama violeta? mira la llama violeta trabaja más para ti para uno que para el otro el que es malo negativo vengativo todo ese tipo de cosas es que uno no tenga dolor es que uno puede referirse a esa persona sin sufrimiento ¿me van siguiendo? bien sigue la pregunta de Marta tal Larita ¿cuando hay recuerdos sin dolor se perdonó y transmutó la situación? has dicho la frase perfecta miren cuántos estudiantes por allí han tenido facilitadores tiranos que los han estafado etcétera y sin embargo cuando viene el caso de hacer una referencia a ese facilitador nadie habla mal de él a mí lo vivo muchas veces en diferentes países han habido facilitadores tiranos y cuando ha venido el caso de tener que mencionarlos no hay una sola persona que hable mal de ese ser ¿y qué hago? aplaudo internamente digo que bueno esta gente está poniendo en práctica la enseñanza porque a la larga uno descubre que todos esos seres después les voy a hablar de algo muy importante no sé si ahorita la madre Mercedes la manera de entrenarte el centro de entrenamiento de la madre Mercedes consiste en ponerte a vivir a convivir con un facilitador tirano ladrón pendenciero que pase el desgraciado como dice Laura en América o ponerte con una pareja difícil o ponerte con un hijo difícil una suegra difícil ¿para qué? para que tú desarrolles el amor compasivo la misericordia y aprendas a vivir y lo último y liberarte cómo liberarse de eso y eso es tan grande que hay escuelas espirituales que son centros de entrenamiento de la madre Mercedes cuando digo un centro de entrenamiento de la madre Mercedes no les estoy hablando de un lugar de un changrilá paradisíaco no les estoy hablando de una escuela espiritual donde te te chingan bravamente y se lo está diciendo una persona que lo ha vivido pero ¿qué ha sido eso? eso no ha sido malo eso te ha fortalecido todos ustedes los que me están viendo detrás de las cámaras mis amigos invisibles y los visibles que están aquí muchos la gran mayoría han pasado en mayor o menor grado el entrenamiento de la madre Mercedes de tener facilitadores tiranos HDP ¿saben lo que quiere decir? bien ¿y qué han hecho ellos? si a mí me tienen que poner a escoger entre un estudiante que haya pasado la vivencia de un facilitador que pasa el desgraciado bien y el que no lo ha vivido y que está puro cándido muy inmaculado tipo Heidi señores yo agarro el otro el que viene del mal facilitador y ha permanecido porque se está probado les voy a hacer una narración muy romana que me encanta los romanos pusieron mucho en uso las termas o los baños turco pero no puedo decir turco porque turquía no había surgido para ese entonces pero los baños de vapor bien y allí iban por supuesto los patricios la clase alta los personas que tenían posibilidades económicas y no iban changuitos por decirlo de alguna manera sino iban estos gladiadores estos guerreros estos generales con esos cuerpazos y se desnudaban en aquel vapor y la mayor el mayor orgullo que ellos tenían era tener todo el cuerpo con cicatrices lo contrario de hoy en día porque estos chiquitos que salen en las telenovelas ahora que se desnudan pues todos se desnudan en las telenovelas esos cuerpos impecables sin una rayita no olvídate de eso eran cuerpos llenos de cicatrices y mientras más cicatrices eran más honrados y más respetados entre los propios hombres espérate tener anuencia respeto aceptación de hombres entre hombres no es lo mismo que tener aceptación de hombres entre mujeres porque las mujeres están pendientes en la parte sexual y hormonal no aquí el hombre lo que está mirando en el otro hombre cuántas batallas habrá tenido por qué tantas cicatrices señores señores de eso se trata el entrenamiento de la madre Mercedes no no es encuerarse tener cicatrices sanadas Marta Marta talarita gracias por tu pregunta tan hermosa seguimos Carmen Álvarez buenos días Rubén y a todos es reconocer la situación para transmutar por supuesto ¿cómo es que se llama Carmen? Carmen Álvarez mi vida sí reconocer es darse cuenta observar y hacer una transmutación en el momento entonces la gente vive en esta rueda este es el el inicio de la rueda de la vida ven que hay como niñitos naciendo y después que crecen es un encadenamiento en que vive la gente de nacimiento a muerte de problemas asuntos negativos etcétera una pregunta más dime Camilo Torres Rubén buenos días entonces el no lo acepto es verse reconocer el error y hacer algo para cambiarlo el no lo acepto no cuando tú no aceptas algo tú no vas a cambiar nada es que eso no te penetra no tienes que cambiar si tienes que cambiarlo pues porque lo aceptaste es un agente externo digamos es un agente externo que tú es como cuando está lloviendo y subes el vidrio subes el cristal para no mojarte que no tienes que secarte sencillamente te protegiste para no mojarte pero la gente cuando hacen estas preguntas que puede ser la pregunta de miles de personas me doy cuenta que ese asunto del no lo acepto no está comprendido profundamente es que eso no pasa no pasa a tu mundo y que no lo unen a algo que lo tienen que unir que es el ring pass not el anillo no pasa es que eso se queda afuera 40 kilómetros de distancia a la redonda y tú quedarte que no tengo nada que ver con eso pero tampoco fingido porque también hay metafísicos que los conozco muy bien no eso a mí no me afecta y todos están rabiando y están vueltos un lío por dentro si dime cuando alguien te hace daño y tú bueno lo perdonas pero tú buscas la manera como de tener indiferencias a él no lo buscas si te llaman no le contestas si tener indiferencia es expresa que no tuvimos perdón o que no nos queremos conectar nuevamente con ese es muy profunda tu pregunta si tú necesitas perdonar es porque no has perdonado no sé si llegan a comprender cuando tú eres una persona de perdón nada te ofende entonces no tienes necesidad de llegar al perdón sencillamente esa persona ¿cuál fue la segunda parte de tu pregunta que me dijiste? la segunda parte uno tiene indiferencias si es perdón ok indiferencias no trato y todo quiere decir que eso te hizo mella porque cuando uno o sea el asunto es así este HDP este hijo de la chingada que te ha hecho tanto daño o te hace tanto daño que cuando lo veas puedas irte a un Starbucks café a tomarte un café comerte un pastel pasarla re bien irte con él a comer a los restaurantes poderle decir que bien vestido estás como que si nunca hubiera pasado nada es cuando verdaderamente no hay mella psicológica es cuando no hay trasfondo cuando se es cristal yo por ahí tengo un disco de cristal que me encanta pero me encanta porque siempre puedo mirar a través de él sin sombras sin que se empañe sin nada es ser un cristal transparente a eso me estoy refiriendo dime por favor y bueno mi pregunta va en relación al ejemplo que nos pusiste ahorita Rubén si uno logra que eso ya no haga una mella ves a la persona ya no te mueve nada se van a convivir pero esa persona aunque tú ya la conoces lo vuelve a hacer una vez lo vuelve a hacer otra vez y que pasa ahí o sea Angie de eso hablé hace un rato pero ahora vamos a unirlo con esto a donde hemos llegado vamos a unir dos cosas te dije que si hay un loco dándole palazos por la cabeza a la gente por una calle que no pases por allí el hecho de que tú vayas a comer a un restaurante con una persona que te haya hecho tanto daño no quiere decir que tú le permitas otra vez que te haga el daño porque tú tienes que tener acumulado tienes que tener mira hay una combinación de dos rayos que debemos tener pendiente el violeta con el dorado el dorado nunca se debe olvidar tú tienes que tener la sabiduría para que ese que pase el desgraciado no te vuelva a dañar porque si no el aprendizaje no lo has hecho y la gran prueba de que el aprendizaje fue conseguido es poder tú dijiste es convivir no tú no puedes convivir con tu enemigo ni con una persona que te haga daño pero si puedes relacionarte con un ladrón tú no puedes convivir a menos que por razones kármicas te toque pero raras veces toca eso bien la vida no te va a obligar a que tú convivas con un asesino con un ladrón con un autoritario pero si puedes relacionarte y en ese minuto conseguir que eso no te dañe es como cuando uno visita por eso los mando a las cárceles es importante ir a las cárceles ese que ha matado a 10 a 15 a 20 y viene y te recibe porque le gusta la metafísica eso lo vivimos cuando uno va a la cárcel tú tienes que estar pendiente que ese es un asesino de 20 personas pero eso no te impide comer un pastel con él impartirle una actividad de metafísica hasta hacer chistes y reírte que de hecho se hace me vas entendiendo un poquito dime Caterina Paola Ibáñez buenas tardes Rubén ¿cómo funciona la divina indiferencia? Caterina primero que nada un gran saludo es un ser que quiero mucho que vive en Chile mira de eso estoy hablando también desde que estamos conversando sobre este tema la divina indiferencia no es que seas indiferente con los demás que pases por el lado y voltees la cara para el otro lado no esa no es la indiferencia es esto de lo cual te estoy hablando de poderte ir a un Starbucks café con la peor enemiga que tengas y no pasa nada eso es la divina porque no es indiferencia normal es divina indiferencia son puntos y estamos tocando puntos importantísimos dime por favor Violeta Pérez Rubén el abandono de tu padre en la infancia es una manera de desarrollar ese amor compasivo claro cuando ya se perdonó ese abandono bien hay veces que no necesariamente tu padre o tu madre te tienen que abandonar conozco casos de metafísicos de padres que no tomaron en cuenta esos hijos que nunca se ocuparon de ellos y es casi hasta peor tienen el padre o la madre allí no se ocupan de ellos bien ¿sabías que la mayoría de los príncipes los príncipes de casas reales no son educados por sus padres que se los quitan a los padres para que no tengan apegos es interesante a veces yo escogí no vivir con mis padres lo escogí inconscientemente estaba de meses y prefería estar en casa de mis abuelos ¿qué me dio eso? que cuando ya empezara el trabajo en la metafísica poder viajar y no tener apego al hogar ni a la familia eso no quiere decir que no me ocupara de ellos si me ocupaba pero no tener apego emocional y que eso me impidiera a mí pasarme tres cuatro meses en la India que lo he hecho hartas veces fue positivo te voy a decir no es carecer del afecto del padre y de la madre pero de alguna manera es tenerlos ausentes en una forma de desapego creo que es el alma el Cristo interno de esa persona que tiene que desarrollar ese desapego eso es muy importante me acuerdo cuando me fui a la India fue memorable esa madrugada para ir a la India desde Caracas bueno no habían vuelos directos ni tampoco hay ahora había que ir a New York y una cantidad de cosas y me levanto cuatro de la mañana tomar un taxi y mi madre le digo mamá me voy que te vaya bien me dice mi mamá mamá me estoy yendo para la India y me dijo ella y qué te va a pasar si te pasa algo malo el embajador me llamará y me dirá que te moriste mi madre hacía esto todos los días mi madre nos crió con desapego emocional en qué redundó eso en lo que empezar a viajar que me tenía que quedar meses en Europa meses en la India meses en Latinoamérica en Suramérica en la Argentina y todos lo saben porque todos me conocieron con una madre y un padre vivo si los llamaba porque muchos me acompañaban a las cabinas de teléfono por lo menos una vez a la semana la llamada de rigor pero no había apego yo no estaba llorando como al revés y el que me está viendo lo sabe porque está vivo y está en un país que no sé si era los jueves en la noche esta persona se fue a Caracas a pasar un tiempo y todos los jueves en la noche se ponía a llorar y yo le decía ¿por qué? me dice porque yo todos los jueves en la noche lloro por mi mamá es una programación por supuesto eso era de risa parece de cantinflas espérate ya va eso a mí me parecía ridículo porque a mí no me criaron así entonces vele lo positivo a todo lo que te ha tocado vivir si el mundo te da la espalda si el mundo te da la espalda agárrate de sus nalgas dime esta liberación psicológica de la que estamos conversando tiene que ver con saberte o aprenderte a reír de lo que te pasa y si es así si te pasa y en el instante te estás riendo es que lo trascendiste mira es así lo primero es que no te mueva ni risas ni tristeza ni risa ni dolor y lo segundo bueno si te viene la risa bienvenida sea ahí vamos dime mi pregunta va en relación a lo que hablábamos de la divina indiferencia entiendo que la divina indiferencia entonces se aplica a lo negativo o sea ser indiferente a lo negativo y no a lo positivo o sea si con esa persona se pueden desarrollar cosas positivas eso lo voy a aceptar pero a lo que voy a ser indiferente es a que me mueva a situaciones internas que a lo mejor no son tan positivas la divina indiferencia es a todo que te dé igual estar en el infierno o estar en Disneyland ¿me entiendes? he tenido situaciones y los que la han pasado conmigo se van a sonreír con gusto que los he estado llevando por diferentes lugares digamos en California y digo ay que lindo que pasemos el día en Disneyland y entonces vamos a Disneyland y nos emocionaban íbamos a los juegos y a los aparatos y nada porque ya cuando tú has probado lo más celestial las demás cosas pasan a ser indiferentes para ti sí esto lo hemos vivido dime Luisa Reyes buenos días una pregunta y si en el pasado hiciste mucho daño y no puedes pedir perdón a esos seres ¿cómo se puede hacer para liberar ese mal karma y cómo dejar de pagarlo y liberarlo? mira Luisa Reyes te tienes que perdonar tú primero Connie Mendez me enseñó eso uno a decir yo me perdono pero no sabes que importante es ir al yo me perdono y ya la vida cuando tú haces este proceso de perdón interno la vida te va a hacer aparecer situaciones del pasado para que ese perdón lo ejecutes tengo un ejemplo de perdón hermoso hermoso de los más hermosos de una gran dama de una gran diplomática que fue mi hermana espiritual y también pues mi gran maestra Ana Mercedes Azuaje de Rogeles la gran compositora y escritora ella se casó con un hombre divorciado uno de los poetas más grandes de Venezuela Manuel Felipe Rogeles bien y un día bueno eso fue antes de que yo naciera que ella se casó tuvo con amores con el poeta ya cuando yo la conozco el poeta había desencarnado hacía años yo tendría 10 años cuando desencarnó el poeta Rogeles imagínense ya estábamos en la metafísica o sea estábamos viejos pues y un día llego a la casa de la profesora esas conversaciones que no son públicas sino son de tú a tú de mi persona con ella de ella con mi persona solos en el recibidor de su casa hablando de profundidades y me dice Rubén estoy tan contenta hoy me liberé de algo que me he querido liberar toda mi vida pero hoy sentí que estaba preparada llamé a la primera esposa de Manuel Felipe Rogeles y yo digo bueno y como es eso profesora han pasado tantos años me dice yo la llamé para pedirle perdón por si acaso ella creyó que yo le había quitado al poeta y me dijo que no pero de todas maneras yo le pedí perdón y quedamos muy buenas amigas perdóname estamos hablando de unas profundidades de un saneamiento interno muy grande vi también el proceso de desencarnación de Cati Oscar Rodríguez Bocatiusca Longobardi su apellido de soltera fue largo fue en el hospital militar de Caracas y ella fue llamando una a una todas las personas con las cuales había tenido relación y era así como una cosa interesante pues ella estaba encerrada en su habitación y ella decía que pase fulano que pase mengano y pasaba un largo rato con esa persona dentro de eso estuvo su ex marido ella le fue pidiendo perdón a cada uno por todo lo malo que le podía haber hecho me acuerdo cuando me tocó a mí y me agarró la mano nosotros nos amábamos pero nos amábamos apasionadamente y me dijo Rubén te quiero pedir perdón si en algún momento te dijo una palabra dura se acuerdan que ella era una mujer de mucho carácter ella te pegaba un regaño pero que te dejaba frito pero todo era para bien le digo Catiusca no tienes que decir nada si todo lo que tú me has dado ha sido para crecer yo perdóname le dije bueno ok si tú necesitas ese perdón yo te lo doy pero no hay nada que perdonar ella se fue saneada ella se fue de la encarnación totalmente saneada y como esas historias tengo muchísimas bien hay preguntas Lucas Pillado buenos días Rubén entonces la comprensión positiva es la manera natural de perdonar y transmutar no siempre la comprensión la comprensión con amor compasivo acuérdense que hace rato les hablé rayo violeta con rayo dorado el rayo dorado es la comprensión pero tú tienes que tener compasión perdonar esa situación bueno hay gente que sufre en el mundo infernal y estas que están aquí abajo y están atadas completamente atadas y estos son todos los cuadros de la gente que vive en el infierno los que viven peleando los que están en una guerra las viudas eternas que no perdonan la que está en una rocola despechada oyendo rancheras la explosión de una bomba atómica la explosión de una bomba atómica un terremoto una preocupación una invasión la gente herida la gente corriendo un volcán estallando la gente pidiendo limosna la brujería un accidente automovilístico eso es vivir eso es vivir en el infierno eso es estar atado después están el mundo de los hambrientos de los pretas la gente que te estafa emocionalmente la gente que abusa de ti el otro día me dijeron de un grupo una persona que en ese grupo el facilitador solamente los utilizaba para cargar libros para acomodar estantes y nada o muy poco de enseñanza eso es un preta y eso está dentro de las regiones la rueda de la vida está dividida en dos una muy agresiva y otra menos agresiva de esta línea para abajo aquí está el infierno y aquí están los pretas esos que te explotan que se aprovechan que te chantajean emocionalmente miren por eso bueno no puedo decir que es una disciplina en mí porque hay veces que si estoy aquí estamos en una habitación muy pequeña y tenemos una mesa y comemos juntos y siempre agarro el rinconcito donde está Lupis y ese rinconcito pero me bloquea el poderme movilizar que es lo que a donde quiero llegar fíjense es cohibirme de pedir que me alcancen la escoba porque la escoba está al otro extremo y no puedo pasar cohibirme de pedir que ¿cuántas veces no le falta uno agua aquí? cohibir a pedir el agua cohibirse uno de estar pidiendo favores y valerse uno de las propias posibilidades como que lo puse a pensar para no ser preta me van comprendiendo un poquito el asunto se quedan mudos bien esto les puse esta foto de preta de personas que están esperando cómo asaltar cómo aprovecharse de los demás el mundo de los animales pues la gente por aquí está el mundo de los animales la gente que se comporta animalmente ¿verdad? los asesinos los drogadictos los que matan los que beben después el mundo humano común y corriente no es tan bueno como aparenta y está aquí de este lado ¿verdad? son todas las escenas que podemos vivir en la vida y después el mundo de los semidioses esos también están atados esos sufren que son los que están acá le tiran flechas a los que están en el mundo de los dioses aquí están todos estos son semidioses grandes cantantes grandes gobernadores grandes futbolistas grandes técnicos grandes artistas grandes reyes sufren también pasan por todo esto que estamos hablando que estamos conversando muy bien para llegar al mundo de los dioses que es lo que está aquí que son los seres espirituales que también están atados ustedes saben cuánto sufre el Papa Francisco en el Vaticano con tanta corrupción con tantas cosas que ha tenido que hacer frente el Dalai Lama ni se los cuento tener que hacerse una nueva vida en la India yo estuve allí en su casa ahora en Daramsala después de vivir en un palacio de oro tener que vivir allí en una casita siendo quien es y ni se los cuento del padre Pío y de José Gregorio Hernández y la madre Teresa y todos este es un encadenamiento global esa foto que les estoy poniendo es el encadenamiento de la vida y dice el tibetano nadie es realmente libre y mucho menos el discípulo por eso hay que saber y hay que estudiar porque por allá hay grupos que se dicen libres incluso el nombre de sus organizaciones o de sus movimientos le ponen libres señores estudien aprendan y no sean ridículos hablando de libertad cuando no se tiene pongamos nosotros nombres busquemos otros apelativos otros adjetivos otros calificativos pero señores no podemos estarnos fantaseando o candidatos para la ascensión y esto no váyanselo a preguntar a la madre Mercedes para que les eche una carcajada se va a reír la madre Mercedes porque esa es la que sabe que el mundo entero está preso en llama cuando digo llamas no son llamas no están presos en llamas sino en el dios de la muerte verdad porque están atados por ignorancia por los niranas y la ignorancia las ataduras la conciencia el nombre y la forma la ilusión de los sentidos los contactos con la demás gente de las sensaciones de los deseos de los apegos de la individualidad del nacimiento y de la muerte que es libertad muy bien vamos a voltear ahora la moneda vamos a darle la vuelta un ser libre es una persona liberada de la maldad la separación la traición la ignorancia el odio la incultura la inarmonía la enfermedad la mentira la usurpación el robo la pobreza la incredulidad el desorden y el rencor y cuando el maestro Serapis Bey propone la ascensión estar liberado de todo eso ahora viene la gran pregunta del millón de pesos ¿y quién está libre? siempre le pongo el ejemplo y lo vuelvo a repetir tienen que estar conscientes de las muelas cariadas y pongo ese ejemplo porque no sé ustedes pero es el ejemplo más vívido que se puede tener porque tú crees que tienes la dentadura muy bonita muy blanquita y por un huequito que tiene esa dentadura el odontólogo va y perfora y encuentra que todo está cariado por dentro y tú no puedes ignorar eso se te pudre la boca Anabel Graci si me estás escuchando por ahí Diego es tan campeano si me estás escuchando por allí señores una recomendación meta odontológica mira tus caries si dime por ejemplo para lograr la liberación uno tiene que estar libre de eso pero para poder estar libre de todo eso es como un proceso o sea ir desarrollando poco a poco o de qué o cómo poder desarrollar la libertad la libertad esencia de la libertad no está atrapada por los conceptos los conceptos provienen de la mente la mente está atrapada dentro del tiempo y del espacio y por eso es que tú dices que si es poco a poco que si viene puede ser así el tiempo que dura el chasquido de mis dedos todo depende de tu conciencia me acuerdo una vez estaba muy muy niño no había el boom de los viajes a Miami estoy hablando de los años 60 o que estaban empezando los boom de los viajes a Miami y mi padre fumaba mucho y dijeron cuando íbamos a aterrizar por favor apaguen los cigarrillos ahora no lo dicen porque está prohibido fumar en todos los aviones y mi padre agarró su cigarrillo y dijo este es el último cigarrillo que me fumo en mi vida y no lo volví a ver fumando nunca más estuvo ese proceso esa decisión atrapada dentro del tiempo y del espacio no así es eso igual el alcohol igual las drogas igual todo lo que tengas que dejar vamos a ir a situaciones menos drásticas habemos personas que por la edad por años de uso con el cuerpo si seguimos comiendo sal se nos altera el sistema circulatorio y el médico te dice mira no más sal o por comer azúcar añadida entras en un proceso que te puede dar una apariencia que todo el mundo sabe el nombre de qué es y hay que dejar el azúcar tú no puedes hacerlo lentamente porque si sigues comiendo sal te puede venir un infarto si sigues comiendo azúcar te viene la apariencia aquella y tiene que ser ese día en esa hora en ese momento la palabra que tienen atrás en el cartel que les estoy mostrando dice liberación es un hecho que lo asumes o no lo asumes cuando se pierde el don de la libertad porque estás atado estás en la rueda de la vida emanado del corazón de la madre Alexa porque se ha personificado la libertad como la madre Alexa solo la madre Mercedes ellas trabajan juntas hay una diferencia entre libertad y liberación libertad es la libertad absoluta los seres que están liberados y la madre Mercedes es la que procura la liberación cuando se ha perdido la libertad se va entendiendo el asunto la liberación de la opresión puede representar la libertad entonces aquí tenemos la madre Alexa que la llaman diosa o estatua de la libertad no es gringa por si acaso porque la gente la asocia a los Estados Unidos es una entidad que metafóricamente o espiritualmente o como quieran llamarlo es la madre de Saint Germain por eso tiene un sentido oculto dime la pregunta por favor Pamela Escañuela pregunta buenos días Rubén ¿cómo ir sanando emocionalmente cuando hay heridas sin cicatrizar y el dolor de esas situaciones no permiten ver la realidad? Pamela primero que nada un beso porque yo a Pamela la adoro tenemos años de amistad y hemos convivido en muchísimos viajes te quiero mucho mira Pamela lo que tú me hablas lo hemos estado conversando durante toda la actividad y cuando termine la actividad vuelve el video al principio óyeme bien si no saneas tu pasado las cicatrices de las cuales me hablas Pamela estás perdiendo el tiempo tienes que ir a la situación no sanada y vas a agarrar mentalmente un cicatrizador ¿se dice esa? sí un cicatrizante como esos que se usan bueno tú trabajas en cosas de la piel y todo eso tú trabajas con cicatrizantes electrónicos a veces con rayos láser y ese tipo de cosas bien ok y vas mentalmente a ir con un cicatrizante a la situación y vas a decir yo quemo cicatrizo disuelvo esta situación y la vas a borrar Katiuska decía que era como borrar con un borrador de esos de los pizarrones de antes cuando se escribía con tiza pero yo creo que no es tan tiene que ser un poquito más agresivo vamos a usar esa palabra agresivo más invasivo tienes que ir y de hacer yo con la llama violeta piensa como un rayo láser de rayo violeta y va y dice yo quemo eso para toda mi vida no necesariamente tenemos que volvernos amnésicos pero hay la divina amnesia que yo llamo ¿cuál es? cuando ya empezamos a no acordarnos de esas situaciones de las cuales tú me estás hablando Pamela eso hay que hacerlo pero no te sientas mal tú no eres la única yo también tengo cosas que he tenido que ir con mi rayo láser ¿esto tiene rayo láser? si mira si tiene esto mira yo no sé si se ve ahí bien tienes que ir con ese rayo a pulverizar hay decretos que hablan con esos términos y solamente cuando uno tiene cicatrices muy terribles del pasado uno puede entender esos términos y usarlo para transmutar eso bien entonces la madre Alexa tiene la llama violeta en el faro en la antorcha pero piensen así que eso va a quemar va a pulverizar a volver cenizas todo ese pasado bien entonces existe la hermandad cósmica de la libertad pregunta Patricia Graver buenas tardes Rubén si el ser humano está lleno de rencor pasa en su licuadora entre paréntesis fuerza centrífuga cuando se comprende se acepta se perdona esa fuerza centrífuga se llena de compasión amor y es allí donde cambiamos la vibración primero que nada mi corazón precioso son años de amistad nos conocimos en el Ecuador de donde ella es nativa pero ella ahora es suiza vive en Europa y siempre hemos tenido una excelente relación gracias te amo lo que tú estás diciendo es exactamente lo que estamos expresando en esta actividad disolver ese pasado y que no te mueva ni para iba a decir ni para bien ni para mal pero voy a corregir que no te mueva para mal para sentimientos negativos y no sé si pedirles que tengan sentimientos positivos pero bueno una persona que mata a otro que pensamientos positivos se le puede mandar pero al menos que los negativos no estén esta hermandad existe la hermandad cósmica de la libertad que la dirige el triunvirato el triunvirato de la libertad vayan por aquí con mucho cuidado que son con el señor Shiva y por eso es que lo representan desnudito porque él se liberó de todo y las madres Alexa y Kali Alexa que es la libertad en sí mismo y Kali que acaba con todo lo negativo cuando digo estas cosas es para que mediten en esos seres los invoquen para que hagan un trabajo en ustedes que ellos lo pueden hacer y son miembros son miembros de la hermandad este es el triángulo directivo la directiva es sí es una un triángulo pues y quienes son miembros los elogen Arturo y Diana los arcángeles Sarkiel y Amatista las madres divinas Coñín Tara Sengenzama y Mercedes que la madre Mercedes es espiritual de la madre Alexa al igual que su hermano Saint Germain como así también Kamakura y Godfrey este carteloncito es para que se lo aprendan de memoria muy bien esta es la cabeza de la rueda de la vida aquí está llama y aquí está la iluminación que es salirse de la rueda de la vida e iluminarse este ser femenino que está aquí es la madre Mercedes lo he dicho desde que nací en la metafísica porque Connie Méndez ya le voy a enseñar algo que Connie Méndez me enseñó lo he dicho pero si no profundizábamos como lo estamos haciendo hoy no le saco el wow el super mega wow que acaban de decir porque solamente concienciando todo esto se puede aprender óiganme algo fíjense esto tan bello esto me lo enseñó Connie se me salen las lágrimas porque yo para darles entender todas estas cosas miren todas las maromas que tengo que hacer y Connie Méndez me las decía a mí de una manera tan fácil como una niña diciéndoselo a un niño ya me decía Rubén Cuañín estaba torcidita para acá y la madre Mercedes torcidita para acá y esta es la madre Cuañín que me regaló la madre Mercedes perdón la madre Cuañín que me regaló Connie Méndez de porcelana que está en la casa de ustedes ¿verdad? muy bien y siempre me acordé que bueno lo contrario el movimiento contrario digamos en estatuas ¿verdad? no más en estatuas es madre Mercedes y madre Cuañín sí dime dime Marlene Díaz una pregunta por favor Rubén llegar a la liberación es realizar el vacío salirse de los opuestos llegar a la liberación ¿qué más? llegar a la liberación es realizar el vacío es realizar el vacío cuando tú realizas no has conseguido el hecho es ser el vacío es ¿qué más dice ella? salirse de los opuestos es no salirse porque cuando te sales del opuesto estás también en un opuesto porque si te ha salido estás en lo opuesto de haber estado metido es cuando no existen los opuestos o sea no sé si pueden ir tendrían que abrir un área de investigación dentro de ustedes a realizar a realizar no a asumir estos asuntos en primera persona no porque alguien se los dice y por supuesto la madre Mercedes digo que los metafísicos de la nueva ola es una palabra que ya no se usa mucho ¿saben lo que es la nueva ola? de moda ¿no? la nueva onda sí hubo un momento donde ella dijo que la podían mirar como la madre Mercedes como la que ustedes conocen y por eso les puso este rostro aquí pero eso no tiene nada que ver esta es la madre Mercedes perdóname la de Cádiz si me estás viendo José Manuel se te deben hinchar los orgullos porque es tu madre Mercedes esta madre Mercedes me la llevó a conocer Soledad Villar López y yo quedé cautivado por ella y en una de las visitas que hicimos a Cádiz estamos hablando de España ¿verdad? le dije llévame llévame a volver a ver la madre Mercedes porque Soledad Villar López la que fundó la metafísica en Cádiz y toda Andalucía bueno lo hicimos juntos en realidad pero ella era la que iba con el auto manejando estamos hablando de 1990 hace 30 años íbamos de pueblito en pueblito dando clases y entre las muchas cosas pero eran meses no eran tres días ni cuatro días eran meses entre las múltiples visitas o descubrimientos o asuntos fue visitar la madre Mercedes de Cádiz no, no eso es algo único por eso se los puse bien madre Mercedes personificación de la liberación de los cautivos de las ataduras de la rueda de la vida no sé si saben que hoy hay fiesta en todos los penales y en todos los reclusorios del mundo entero porque ella es la patrona de los cautivos los presos de las ilusiones físicas de las pasiones y emociones de los pensamientos y de las ilusiones de espiritualidad el comando de luz y vida es liberar a la gente de la tierra de las condiciones aterradoras de sus propias creaciones y así se hará la orden de la vida es suprema los seres humanos no serán ya más lo que decretan lo que se manifiesta a menos que sean constructivos todos los poderes de la luz entrarán en acción para silenciar las actividades destructivas Miguel no es libre una persona que deja una disciplina de vida una escuela un grupo donde es formada y educada digo por aquellas personas no yo me liberé de la metafísica yo me liberé de los cristianos yo me liberé de los católicos y se van a otro lugar donde los atan con otras cosas dentro del catolicismo Santa Teresa era libre San Pedro de Alcántara era libre la madre Teresa era libre y dentro de la metafísica bueno cuántos liberados hay pero esos que dicen que se liberaron de la metafísica me provoca me provoca reírme como la madre Mercedes porque salen de esto y se van a algo peor donde hay más ataduras se salen de esto y entonces se van a canalizar que los agarre el astral y de ahí no se pueden liberar nunca porque San Germán dice que más vale que se aten una piedra de molino al cuello y se tiren a un río que caer en la canalización y en el astral se cree entonces que se sale de una escuela de un grupo para caer presa de la ignorancia la mala voluntad de otro grupo por supuesto la división la traición los conflictos emocionales la mentira la agresividad de quien lo domina o las drogas el alcoholismo los efectos de sus malas acciones y la falta de perdón todo eso es la peor atadura que se puede tener la enseñanza espiritual nos hace libres la libertad está en el vacío la pregunta que me estaban haciendo la extinción del yo personal ya de eso hablaremos en otras actividades descontaminación de la mente desprejuiciamiento sin negatividades sin pasado sin temor ni odio sin agresividad ni opresión lamentablemente la libertad se forja se comprende se interioriza y se valora en la opresión lo que él le había dicho así que todos esos que los han oprimido a ustedes parejas facilitadores sobrinos suegras maridos hijos son los que te han forjado la libertad hay que agradecérselo no hay mejor forma de comprender interiorizar y valorar la libertad que cuando se está preso las virtudes se valoran más cuando se está ausente de ellas los centros de entrenamiento de la madre mercedes están regidos estrictamente por ella el centro de entrenamiento es cuando estás con alguien que te está tiranizando maltratando y oprimiendo ¿no? es ella la que te mete ahí y se puede encontrar en cualquier sitio o sea que sus escuelitas están en todas partes y puede ser un reclusorio el hogar el trabajo una escuela espiritual un país todo un país o alguna modalidad más bien dice la madre mercedes los elevaré sobre las alas de un águila y se remontarán como una paloma si si bravo madre mercedes o sea ella nos va a elevar con mucha fuerza y nosotros iremos sutiles como una palomita bien tengo una situación con la madre mercedes personal y se las quería contar han leído pues en los currículum que llegué a ser jefe nacional de música esto no era cualquier cosa en mis manos estaba producir la música y hacer música con los niños de toda Venezuela del instituto nacional del menor tenía un sueldo el mejor del mundo que me permitió a mí viajar como viajaba y gozar de todo lo que gocé con mucho dinero y mi oficina estaba en las dos torres más altas de Caracas una oficina de un gran ejecutivo piso 44 y tiene mi mi edificio donde vivía donde perdón trabajaba eran dos son dos torres siguen existiendo y estaba en el piso 44 para el momento eran las torres más altas de Latinoamérica les voy a decir estaba no bien súper bien abajo eso se llama parque central son varios edificios ustedes ven unos edificios más pequeños que también son muy altos y dos torres y abajo hay cantidad de salas de conferencias con capacidades desde dos mil personas mil personas cien quinientos etcétera donde dimos actividades de metafísica durante años y estoy arriba en mi oficina muy bien vestido y me dice mi secretaria y que raro que usted está aquí porque usted me dice eso porque todos los metafísicos están reunidos allá abajo en el salón en la sala plenaria la más grande lo primero que espérate después que se murió Connie no es orgullo no es vanidad pero todo lo que se hace en la metafísica saben por las manos de quien pasan le digo no creo que estén todos los metafísicos allí pero claro ella no sabe quien es uno y me dice si están todos están todos porque yo lo vi ya va espérate agarro y tomo el ascensor sus ascensores eran rapidísimos porque sus ascensores no se van parando en todos los pisos me llevaron para abajo y empiezo a buscar la sala plenaria y la encuentro y entro tatatatán tenía años que yo no había vuelto a ver a María Luisa Rodríguez María Luisa cuando me ve María Luisa era como nieta espiritual de Connie Méndez alumna de una discípula de Connie Méndez pero nos conocíamos viajamos juntos fundamos grupos juntos pero yo tenía años que no la había vuelto a ver cuando la veo elegantísima y cuando ella me dice Rubén Sedeño y ella era tipo mi persona ya les voy a decir cómo es mi persona que tú no necesitas pedirle nada para que te dé lo que te tiene que dar y me dice ven acá Rubén que te voy a actualizar ¿cómo que me va a actualizar? y entonces ella después que desencarnó Connie pasaron muchas cosas que no las voy a contar ahora y pasó algo impactante fue que el maestro Saint Germain en persona la manda a llamar a King's Park y le entrega toda Latinoamérica con Lucy Little John entonces me dice bueno invité a Lucy Little John yo no sé si tú quieres venir porque ya hablaba así ¿sabes lo que es Lucy Little John? en Caracas espérate ya va ya va espérate María Luisa bueno siéntate ahí a meditar y en aquella época se estaban empezando a conocer las llaves tonales y ella ponía unos equipos de sonido imagínense si era tan atrasado todo que se usaban todavía los casetes wow wow y empiezan a poner la madre Mercedes la llave tonal del vape en cielo y yo digo y eso bueno soy músico sé lo que es el vape en cielo qué ópera la historia el vape en cielo pero por qué la están poniendo aquí pero yo sabía también que todo esto venía de King's Park Long Island New York de los maestros de Lucy Little John de Geraldine Inochente del Moria yo o sea porque sé todo las conexiones y el que estaba manejando la música también era conocido mío cuando terminan de ponerle mi merced yo digo que llave tonal la de la madre de Mercedes pero ellos ponían esas llaves tonales pero no sabían nada yo inmediatamente sabía en qué momento de la ópera qué ópera qué pasaba qué textos y digo espérate esto no lo podía haber inventado nadie porque el vape en cielo es un momento donde el pueblo de Israel está cautivo nada de eso explicaban ahí por supuesto está cautivo y ellos sueñan en volver a Jerusalén bueno y era la llave tonal de la madre Mercedes vienen unos después terminé yéndome con María Luisa a King's Parlon Island fue cuando pude vivir en la casa de Lucy Little John y toda una historia preciosa una parte muy linda de mi vida bien empiezan a haber problemas en el instituto pero problemas graves y como estábamos tan impregnados de la madre Mercedes y los discursos de la madre Mercedes yo empiezo a invocar a la madre Mercedes ¿están viendo la torre ahí? y la visualización era que yo visualizaba a la madre Mercedes abrazando la torre para que transmutara todo lo que estaba pasando y ahí empecé y pasé días 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 les cuento el resultado me votaron mi peor enemiga ¿saben quién? no la madre Mercedes pero yo le dije yo te pedí yo te decretaba que me liberara de los problemas no que me votaran ay no dije no te invoco nunca más mientras vivan ay no pero fue en serio no se rían fue feo todo lo que es ese puestazo y dejar a los niños sin música bueno yo no sé eso fue el desastre de desastres muy bien y después vino otra situación en la conservatoria de música donde también trabajaba y ahí si renuncia cuando llegué a mi casa me votaron me dieron el papel y llego a mi casa me tiro en mi cama estaba muy mal psicológicamente y digo y de que voy a vivir ahora y entonces como que una vocecita me dijo jamás te vas a morir de hambre con tantos libros que tienes escritos agarré mi liquidación la invertí en publicar libros y empecé a vender mis libros no solamente por toda Venezuela sino al poco rato ya en Argentina en México ya estaba viniendo a México tatatitu tutu tatata cha cha chi cha 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 a quien le debo estar libre y haciendo todo lo que hago a la palabra de ustedes y me reconcilié con ella lo que pasa es que me di cuenta que sus métodos son duros no es lo que uno realmente quiere es lo que a uno le conviene no siempre lo que a uno le conviene es lo que uno quiere vamos a hacer este decreto soy yo soy un hijo de la madre Mercedes libre de cadenas que me opriman bien Giuseppe Verdi estaba en el peor momento de su vida se le había muerto toda la familia la esposa los hijos hay pobre estaba muerto de hambre y hay una calle donde él vivía y yo sé cuál es esa calle yo he caminado esa calle y le ofrecen a ver si él quería componer una ópera y él no quería hacer nada estaba estaba como yo disgustado con la vida y le dieron el texto de la ópera Nabuco el libreto y él lo tiró cuando llegó a su habitación lo tiró y cayó abierto una parte donde decía va pensiero su laldi dorat se me agua en los ojos porque es demasiado lindo la madre Mercedes hizo que el libro se abriera allí y él escuchó en su oído interno el va pensiero y de allí arrancó a hacer la ópera pero ya va va pensiero coro donde se encuentra la llave tonal de la madre Mercedes regente del séptimo rayo regente no quiere decir directora aunque el director es Saint Germain y ella lo lo regenta pues segundo himno de Italia que aparece en el tercer acto de la ópera Nabuco de Giuseppe Verdi escrita en fa sostenido mayor quien le iba a decir a Verdi que el fa sostenido mayor es el sonido de la llama violeta y quien le dijo a Ana Mercedes Azuaje de Rugeles la profesora Rugeles que escribiera el himno del maestro Saint Germain en fa sostenido mayor y quien le dijo a Connie Méndez que era el sonido de la llama violeta y Saint Germain le hablaba a ella en fa sostenido mayor bueno quien le va a poner el cascabel al gato háganme el favor dime espérate necesitamos un instrumento pero lo vas a oír porque cuando empiece el vapenciero eso es fa sostenido mayor ¿verdad? solamente los que tienen oído absoluto pueden cantar una nota en el aire así sin sin afinarse muy bien la letra es de Temístocles Solera y está inspirada en el Salmo 137 y fue cantado esto no aparece en ningún libro esto me lo contó a mi primo Casale no sé si cuando vieron Metamusicología que les hablé de mucho un gran director violinista de la escala de Milán después de finalizar la guerra se vino a Venezuela y fundó la ópera venezolana y dirigió la orquesta hizo grandes cosas y aunque él era el gran maestro de la escala de Milán y este servidor era la cucaracha de la cocina pero trabajábamos de compañero en el conservatorio de Maracay yo siendo nadie a mí me da vergüenza decir que era profesor del conservatorio al lado de Primo Casale bueno pero Maracay está hora y media dos horas de Caracas si contamos con el tránsito como ir de aquí a Puebla y el pobre señor ya anciano pobrecito él iba a dar las actividades y después cómo iba a estar buscando un transporte público para regresarse a Caracas y cuando me doy cuenta de ese asunto el primer día que me di cuenta le digo a mi hermano que también le di el cargo de profesor en el kinder musical del conservatorio de Maracay mira el maestro Casale no tiene quien lo vamos a llevarlo por supuesto miren señores ahí aprendí tanto porque él hablaba él nunca aprendió a hablar castellano él hablaba como se dice itagnol que es italiano con español pero más italiano que español y me contaba tantas cosas él estuvo en la segunda guerra mundial me contó el estreno de Turandó de Puccini me contó esto que les voy a contar que cuando terminó la segunda guerra mundial y en una gasolinera en Milán colgaron muerto al tirano que estaba en Italia no voy a nombrarlo la gente se vino a la Piazza Venezia que se las tengo aquí esta es la Piazza Venezia de Roma no hay día momento ni hora que yo pase por esa plaza y me detenga a recordar todo esto que me contó Primo Casale que ahí se paró el pueblo cuando terminó la segunda guerra mundial a cantar el Vapensiero la llave tonal de la madre Mercedes y me paro allí y los italianos no le gusta esta obra puesto está en el foro romano y le dicen la tarta y le dicen la tarta es la torta despectivo yo no porque ahí sucedió algo único porque ahí era donde ese dictador en un balcón que está allí se paraba a dar los discursos o sea está lleno de mucha historia y hubo una gran transmutación a nivel de la tierra porque terminar la segunda guerra mundial era mundial como la palabra lo dice y terminarlo eres terminarlo para toda la tierra y por eso tengo esta historia siempre tan presente y escogí por supuesto para finalizar la actividad de hoy el Vapensiero como ustedes ven mi persona no es no hace poner una llave tonal como tirar una moneda al aire hay tal la llave tonal de la madre Mercedes no tengo que explicarles y hacerles concienciar todos los contenidos que tiene eso y ustedes se imaginan sabiendo todo eso cuando voy a esta reunión en el parque central de Caracas esta reunión para Lucy Little John que era un privilegio tenerla en Caracas y que se esté sonando la llave tonal de la madre Mercedes a mi me gustaría que aunque sea un poco de todo esto que les hablo ustedes lo interioricen y lo disfruten y estas no son llaves tonales hay veces que me molesta un poco cuando dicen ah si la llave tonal de la madre Mercedes y le digo no el coro de Nabucco porque pierden la perspectiva de que no solamente es una llave tonal eso está dentro dentro de un contexto muy importante que es muy valioso recrearse en él comunicarlo y cuando se escucha hacerlo presencial de todas maneras ya les dije que era el segundo himno de Italia incluso hubo discusiones para que fuera el himno de Italia pero había que amputarse de la ópera y una ópera tan grandiosa que ustedes no tienen noción de lo que es Nabucco Nabucco es una ópera que trata del apresamiento del pueblo de Israel por Nabucodonosor pero también esto tiene más todavía más trascendencia más trasfondo en el momento en que Verdi compone esa ópera Italia estaba invadida por otro país y esto es como una ópera protesta de añorar una Italia libre como querían estar los judíos cuando estaban presos bajo la orden de Nabucodonosor no sé si pueden penetrar un poco dentro de tanto contenido que estas llaves tonales no son al azar no es una palabrita de que aparece en el libro de llaves tonales eso tiene un trasfondo no me acuerdo en qué libro lo tengo todo esto explicado creo en el propio libro Madre Mercedes para que tomen conciencia de lo que esto significa bueno no sé si hay más preguntas los dejo con el coro de Nabucco de la ópera Nabucco el coro del vapenciero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!